Esta próxima canción es muy importante para nosotros porque con esta canción, con este tema, nos ganamos nuestro segundo Grammy. La canción se llama María Teresa y Danilo y dice así... ¡Vamos a ver, vamos a ver! María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella te viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella te viste de hilo Tienen dinero a montón Tienen comprender y criada Y vienen en una mansión Como en un cuento de gana Tienen dos viejas presionadas La mente no hay valor La grande niña tiene valor Y no hay limitación Una del año Eso no hay discusión Hay mucha paz y armonía Perfecta la situación María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Ella se viste de hilo Ella se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Y siempre viste de traje Ella se viste de hilo Cuando la niña Cuando la niña llevó A su novio por su casa Cuando Danilo lo vio Dijo Ay caballero aquí algo pasa Se fue corriendo a su hija Y le dijo Y le dijo empacados La voz está cancelada Y es por el bien de nosotros Ese hombre que tú amas Ese es tu hermano mayor No te lo digas No te lo digas a tu madre Ay bendito Para no causarle dolor María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Ella se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Ella se viste de hilo Ella se viste de hilo Y así pasaban los días La niña triste lloraba Por no poderse casar Con ese hombre que llamaba Recorriendo a su madre Para comprarle tu dilema La madre dijo hija mía Aquí no hay ningún problema Y así pasaban ese hombre Voy a decirte la verdad Desea que tú llamas padre Ese cacho no es tu papá Cásate con confianza Que no es tu hermano mayor Cásate que Danilo Tampoco es tu papá Tampoco es tu papá Cásate con confianza Que no es tu hermano mayor Cásate que Danilo Tampoco es tu papá Tampoco es tu papá Cásate que Danilo Tampoco es tu padre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!